El diario La Nación es histórico. Bartolomé Mitre es tal vez la figura más importante de la oligarquía tradicional argentina. Este diario se transforma en un vocero del poder porque es socio del poder. En el golpe del 76 la Nación tuvo un rol muy claro de apoyo a todas sus políticas. La Nación ya no puede condicionar al poder político. La Nación La Nación La Nación ha estado circulando por los últimos 140 años y es uno de los más altos en el continente. Desde su fundación, fue el canal de comunicación de los poderosos sectores de los poderosos sectores en la frente de Argentina. Su fundador, Bartolomé Mitre, en 1862, fue el primer presidente de Argentina. Bartolomé Mitre es tal vez la figura más importante de la oligarquía tradicional argentina. Un hombre que fue presidente del país en el periodo que se llama de la Organización Nacional, después del derrocamiento de Rosas. Y es también el fundador del diario La Nación, que se ha convertido en la voz más importante del liberalismo conservador en la Argentina. El diario La Nación El diario La Nación expresa en Argentina lo que podemos ver en muchas otras capitales de América Latina. Diarios, en aquel momento todos en tamaño sábana, creados por familias que o venían creciendo mucho y se asociaron con familias tradicionales, o ya eran familias tradicionales de la burguesía agraria, o de las grandes economías exportadoras. Uno piensa en el mercurio, en Chile, en el comercio, en Perú, o el caso de La Nación en Argentina. La Nación was founded on the 4th of January 1870. On the first issue, Mitre illustrates in the pages of the newspaper his liberal ideas on the economy and his conservative views on politics. The motto remains, until today, La Nación will be the pulpit of teaching. A pulpit of teaching for an Argentina whose goal should be agricultural export, where landowners and urban oligarchy would hold the reins. La sociedad anónima que constituyó el diario La Nación, si se hubiera constituido en los últimos 20 años, hubiera generado un escándalo mediático de alcances mayores, y probablemente un juicio penal. Estaban participando medio gabinete de Mitre, con, como socio, la persona que era el contratante del ejército, del propio aparato estatal, juntos y además en una situación prácticamente obscena, que incluye regalarle una casa a Mitre, en la cual va a colocar las maquinarias del diario durante muchos años, muy cerca de la casa donde está el gobierno nacional, ahí en Buenos Aires, a menos de 500 metros de ahí. El Mitrismo, que es el nombre que en Argentina identifica a toda la corriente que sigue al partido nacional, que llevó a Mitre a la presidencia y a su fuerza a defender sus intereses, se sostenía a sí mismo como una fuerza política liberal, pero combinado con una postura fuertemente conservadora respecto de los alcances de la democracia política. La sociedad argentina y la economía argentina reconocían como fundamental la actividad agropecuaria en momentos de que surge el diario, y la nación acompañó todo ese fortalecimiento del exportador, el crecimiento de la producción agropecuaria, la campaña del desierto, la consolidación de la oligarquía latifundista. La conquista del deserto en Argentina was a military campaign that led to the massacre and the dispossession of land of approximately 16,000 indigenous people in the name of civilization. Financed by the rural society in Argentina, it put 42 million hectares of land in the hands of the aristocracy who communicated through the newspaper La Nación. Se decía que ellos activamente hayan defendido un régimen que nombraban explícitamente como aristocrático. Ellos decían que había una aristocracia no de sangre, pero sí constituida históricamente por su rol, que era la que estaba en condiciones de ejercer el gobierno para el conjunto de la población. Y en ese contexto un muy fuerte europeísmo, un europeísmo de tonos en algunos momentos incluso violentos, que nombra como razas superiores esas razas importadas en el movimiento migratorio y nombran como un problema a resolver la población preexistente tanto de pueblos originarios como mestiza. Esta suerte de celebración que hace Mitre como periodista y como historiador de haber eliminado por necesidad razas enteras para que las llamadas, entre comillas, razas superiores puedan gobernar en paz estos territorios es realmente impactante cuando uno lo lee en sus propias palabras. Cuando Mitre muere, en 1906, los integrantes de la familia adoptan una decisión que me parece que fue muy inteligente desde el punto de vista de los intereses de ellos y de su sector social, que es no ser más un diario de partido, sino ser un diario que va a estar, bueno, ellos dirán al servicio del país, nosotros diríamos al servicio de la clase dirigente argentina. El diario La Nación, que a lo largo del siglo XX continuó siendo mayoritariamente dirigido por miembros de la familia Mitre, la familia fundadora, despliega tradiciones periodísticas de altísimo nivel. Sin embargo, una y otra vez en el siglo XX se produce ese momento de colapso de su propia identidad a la hora del conflicto de intereses. Y uno de los puntos de los momentos más terribles, más tristes o más crueles de ese colapso es el golpe militar contra Perón en 1955, esto que es denominado por los golpistas Revolución Libertadora, donde el diario asume una postura fuertemente militante en defensa del golpe. Estamos hablando de la única vez en la historia de la Argentina que una ciudad fue bombardeada, y fue bombardeada por su propia fuerza aérea, donde mueren cerca de 350 civiles. El diario La Nación La Nación La Nación endorsed all coups in the country with either an explicit stand or a collaborative silence. To this day, La Nación justifies the downfall of Perón in 1955, for example, and in the editorial dated 12 September 2013, it blames the president himself for his own defeat. Neither lead bullets overthrew General Juan Domingo Perón, nor ink bullets, if indeed such things did exist, could remove governments. Perón did not fall because of the guns of the liberating revolution in 1955. He failed, basically, because his regimen had reached the end, with abundant scandals and crude episodes of authoritarianism. Cuando leemos una reivindicación del golpe de 1955 diciendo este gobierno cayó porque se había agotado, y minimizando el carácter violento del golpe, además de su carácter inconstitucional, es más terrible aún si leemos en días anteriores y posteriores a esa publicación que se está diciendo lo mismo del gobierno actual. Aquel gobierno surgido del golpe del 55 tuvo una referencia muy clara en la burguesía agropecuaria, en la oligarquía agropecuaria, la sociedad rural argentina, que al mismo tiempo eran, digamos, claramente inspiradores de la línea del diario La Nación. La idea de una economía desregulada, sin ninguna medida proteccionista, es una idea que ha sido defendida fundamentalmente por los productores agropecuarios, que son el sector con ventajas comparativas que les permite competir en el mercado mundial y que no quieren, nunca han querido, la imposición de ningún tipo de gravámenes que sirvieran para fomentar otras actividades que no tienen esas ventajas competitivas, pero que son las que generan mayor cantidad de empleo, distribución de recursos y progreso para el conjunto de la sociedad. La Nación Since its foundation, the newspaper La Nación has always had someone from Mitre's family in its management team, as well as strong links with the most solid and aristocratic agro-exporting sectors. In the mid-90s, La Nación changed its owners, but not its ideology. The Segueyer family, led by Fernan Segueyer, secured an international loan worth $40 million and bought the majority of shares of the newspaper whilst keeping the descendant of the founder, Ptolemy Mitre, as chief executive. Either in the hand of the Mitre's or the Segueyer's, the philosophy of La Nación, Argentina, is the farmland. La Nación La Nación también reconoce en el campo argentino esta idea mítica de un campo que le pertenece por derecho propio a los dueños de la tierra, que tiene que ver con el país. Bueno, esto es la idea de La Nación. La voz del campo, que ofreció propuestas consistentes, siempre con la mirada puesta en el progreso de esta nación y el bienestar de sus habitantes. Esos análisis no fueron contemplados. El campo argentino ha dejado de ser la manza vaca que se deja ordeñar para cubrir el costo de la ineficiencia de las políticas equivocadas. Nosotros somos el campo también. El campo es uno solo con diferentes maneras de producción. Existe cierto sector del campo que es un negocio. Por eso se los denomina los agronegocios. El suplemento campo del Diario La Nación, aparte de no hacer nunca una nota al pequeño productor, al agricultor familiar, está predispuesto para los grandes negocios. Fíjate que en la segunda página vas a encontrar seguro un automotriz. Vendiendo una 4x4, cambiando granos por la camioneta. Siempre hay un agronegocio atrás de ellos. No hay otra cosa, no hay un sentimiento de poder decir está el productor familiar, está la familia. Lo que tiene La Nación y otros medios no apuestan a un campo con gente. Apuestan a un campo tecnificado y sin gente. La gente no tiene que existir. Porque una casa o una hectárea que es ocupada para vivienda en el campo es un negocio que se pierde. El Diario La Nación es histórico. Su dueño tiene un apellido histórico también, que sirvió y estuvo a disposición de ellos para concentrar riqueza. Mataron los pueblos originarios de La Pampa, del sur de la Patagonia. Hicieron todos los desastres habido y por haber para favorecer la concentración de tierra. Hoy, sin ir más lejos, vos ves la familia Martínez de Hoz, fundadores de la Sociedad Rural Argentina, soldados de un proyecto neoliberal en el año 76, donde hicieron leyes, transformaron el Código Civil en beneficio de la concentración de la riqueza. Pero ni siquiera esa concentración de la riqueza en manos argentinas. Desde consolidar un proceso dictatorial, como fue la dictadura del 76, apoyándola abiertamente, conjuntamente con grandes hombres, para ellos ilustres, prasmando un proyecto neoliberal de entrega del país que se termina de concretar en los años 90. Tenemos que disminuir las cargas laborales, tenemos que aumentar la productividad del gasto público social. Pero los cambios de la Argentina son irreversibles. No tienen ninguna posibilidad de volver atrás. Hoy la Nación no es solamente un medio que por razones ideológicas apoya a esa producción tradicional o a esos sectores de la economía, sino que la Nación también partícipe del negocio agropecuario, tiene parte importante en Expo Agro, como también la tiene Clarín. Expo Agro está conformada por cinco o seis empresas que desgraciadamente pertenecen a la Nación, a Clarín y a todos los grupos concentrados. Están los grandes laboratorios. Las parcelas de tierras se empiezan a vender, al terminar de una, se empiezan a vender las parcelas. Y había que meterle gente, entonces la hicieron rotativa. Está en Córdoba, está en Santa Fe, está en Buenos Aires. Siempre está rotando, ¿para qué? Para mostrar cosas diferentes, que siempre son las mismas. Si uno lee las noticias y los materiales editoriales de la Nación en los años 90, encuentra una suerte de predicción. La política hegemónica del momento está para durar 100 años o más. Haberse encontrado con que esto cambia bruscamente apenas una década más tarde, evidentemente pone en tensión toda la conflictividad. Y el momento cumbre de esto fue el estallido de la crisis de la sociedad rural y otras asociaciones del empresariado rural contra el gobierno en el otoño austral del año 2008. En marzo de 2008, el gobierno argentino anunció la so-called Resolution 125, con la que se trató de crear un nuevo sistema de taxa para exportar agricultores para grandes compañías de producción. Las organizaciones agricultores, con el apoyo de las empresas transnacionales y el líder de la media, protestaron contra la decisión y ganaron en el Senado después de un voto estrenuoso. La Nación jugó un rol clave en esta acción. El miembro del Parlamento, Claudio Benazza, fue uno de los personajes principales de esta disputa. Vale la pena aclarar que el periodo de levantamiento de medidas de fuerza para el sentarse a dialogar, forma parte del Instituto de la Negociación y la Resolución de Conflictos. Por otro lado, el no hacer docencia en esta materia, el no calmar los ánimos y recordar cómo se llega a una mesa de diálogo, puede estar dando las fotos que los medios están necesitando para acompañar un banner que viene acompañando todas las noticias que están pasando, todos los canales que han levantado, incluso su programación habitual, que es el banner El Gobierno versus el Campo. La utilización de un recurso comunicacional muy certero les dio una ventaja relativa, sobre todo en los primeros días del conflicto. Decir que el conflicto era un conflicto contra el campo y definir al campo como una entidad única que no tenía pluralidad de voces, pluralidad de sujetos diferentes, fue una estrategia comunicacional muy inteligente. La verdad que era un lema muy fuerte y que penetró en la sociedad argentina y fue la voz de la mesa de enlace. Pero fue una voz coherente de la mesa de enlace porque lo venía haciendo previamente a lo largo de toda su historia. Una voz, por supuesto, amplificada por el hecho de que con inteligencia las organizaciones gremiales de los sectores enriquecidos del campo encontraron un formato organizativo que los hizo mucho más visibles como fue la mesa de enlace. No había quien se plantara a plantearle al pequeño productor cuál era la necesidad de decir, apoyá esta ley. A lo largo de los días pudimos comenzar a construir el contrarrelato, a mostrar que había agricultores familiares que no tenían un real acuerdo con esta furia contra el gobierno. Estas voces lentamente comenzaron a aparecer y, por supuesto, en el diario La Nación no aparecieron. Es curioso este conflicto porque se dispara por un asunto relativamente menor pero que evidentemente mostraba tensiones acumuladas durante varios años. Se vivió como una oportunidad de dar una lucha que derrotara, que cambiara de signo al proceso político abierto en el 2003. Y, digamos, uno va siguiendo los contenidos tanto los editoriales como los informativos del diario y lo que nota es algo que va mucho más allá de un posicionamiento, de la desesperada defensa de un modo de acumulación que estaba en riesgo de perderse en un sentido definitivo en el largo plazo. En el golpe de 76, la nación tuvo un rol muy claro de apoyo a todas sus políticas. A sus políticas económicas, pero también a la política represiva. The military government illegally snatched Papel Prenser Limited a manufacturing company of Newsprint with the active complicity of La Nación, La Razón and Clarín who were the first beneficiaries of this confiscation. As shareholder of the only paper manufacturing company in the country, La Nación gained enormous power thanks to the dictatorship. These powers increased during the 80s and especially the 90s with the neoliberal government of Carlos Menem. La Nación, como grupo económico, puede hacer los gigantescos negocios que se hicieron con el desguasamiento del Estado en la década del 90. Incluyo su participación en los procesos de privatización y aprovechamiento de una privatización muy poco controlada. su participación en estos mecanismos financieros que fueron habilitados por la privatización del sistema de fondos de jubilaciones y pensiones. Historically, the Segueja family had a strong political relationship with the historical party UCR, Radical Civic Union in Argentina. The lobbying power of the Segueja family allowed them to get important fiscal advantages during the government of the radical Fernando de la Rúa that carry on up until today because of the inertia of justice. La Nación fue uno de los diarios beneficiados durante el gobierno de la Rúa, de la Alianza, por los denominados planes de competitividad por el cual se les permitía computar los aportes patronales como avance de pago del IVA. Es decir, los adelantos de un impuesto se descontaban después a la hora de pagar el otro. A raíz de ese decreto, la Nación solicitó y la justicia le concedió una medida cautelar por la cual no pagaban el IVA y esa es la deuda que la Nación sigue sin saldar con el fisco y ha tenido una medida cautelar la más larga que ya lleva 12 años de los cuales la mayor parte concedida por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si no condenan a un periódico que debe más de 200 millones de pesos de impuestos que son de todos inclusive que sirven también para sostener el Poder Judicial ¿van a condenarlo porque dijo una mentira o una infamia o una información de la Presidenta? Pero no, no tengo ganas de empezar eso aparte del otro día pondrían titulares como persiga la prensa la libertad de prensa que sigan. Estos dineros que no pagaron al fisco le permitieron comprar un grupo de medios en Estados Unidos de medios en español que se editan en Estados Unidos y convirtiéndose en una potencia económica muy importante muy significativa. La Nación ha become un poder de media con más de 10 de los gráficos de media un agencia y el actual de Papal Prensa Ltd. Este gran grupo le da un fuerte accruel de poder representando los sectores más conservadores del país de la República 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 En 2003 Néstor Kirchner became President de la República de la República de la República de la República Desde el principio de su mandato La Nación ha mantenido una posición de hostilidad contra su presidencia y contra su sucesor Cristina Fernández de Kirchner Durante la campaña electoral de 2003 La Nación ha sido muy crítica con el kirchnerismo Entonces Kirchner promovió un encuentro con el editor responsable de La Nación Claudio Escribano para ver si podían acordar ciertas reglas del juego de un respeto mutuo ante la campaña electoral Y tuvieron un desayuno en el domicilio de un colaborador de Kirchner en el cual Escribano le presentó un pliego de condiciones a Kirchner cinco puntos que Kirchner debería cumplir para tener una buena relación con la Nación esos cinco puntos eran un completo plan de gobierno es decir ruptura de relaciones con Cuba acercamiento de relacionamiento automático con Estados Unidos relaciones privilegiadas con el sector patronal empresarial en la Argentina fin de cualquier revisión de los crímenes cometidos por la dictadura y medidas excepcionales de seguridad dándole carta blanca a la policía para la represión del delito Kirchner le dijo que bueno ese es su programa yo tengo otro espero que por lo menos podamos tratarnos de forma respetuosa Escribano le dijo que sí y cuando Menem desistió de competir en la segunda vuelta Escribano escribió un editorial en la etapa de la nación en el cual afirmó que la Argentina había decidido darse gobierno por un año Esa fue la línea seguida después por la nación Es decir Escribano lo único que hizo fue tal vez equivocarse en el momento o jugarse más de la cuenta pero eso era lo que pensaba la nación que había que debilitar a este gobierno que había que tratar de que no siguiera y la verdad que en ese sentido ha sido implacable Yo diría que más que contra el gobierno es un discurso contra este y todo gobierno que supusiera una concepción del Estado más abierta que aquella que se había supuesto mucho más dudadera en los años 90 No es casual como se insiste mucho en el riesgo de chavización de la Argentina o se insiste mucho en cómo otros países que han tenido gobiernos populares en los últimos años presuntamente estarían coartando la libertad empresaria Hoy en día la nación es el segundo diario de mayor tirada en la Argentina tiene una enorme facturación publicitaria tiene una versión digital en amplio proceso de desarrollo es ampliamente leído en sectores socioeconómicos medio altos y altos y constituye la agenda periodística cotidiana de una enorme cantidad de espacios Yo creo que la nación hoy está muy jugada a que como dice un sector de la oposición argentina a que estemos cerca del fin del ciclo kirchnerista ya está haciendo todo lo posible para que efectivamente venga después del año 2015 un gobierno que no continúe este rumbo de profundización hoy tenemos un gobierno nacional y popular que está planteando estrategias para enfrentar a poderosos esos poderosos van en contra de todo en contra de mí en contra de una pequeña industria en contra de una pyme ellos ven los negocios la gran preocupación que uno sigue teniendo como militante es como estabilizar un gobierno popular un modelo nacional popular de inclusión que permita que esa voz de nuestros sectores más acaudalados más beneficiados se siga escuchando pero que deje de marcar los destinos de este país la nación no es que se esté convirtiendo nuevamente como en sus primeras décadas en un órgano partidario se sigue reivindicando ser la expresión de la opinión pública no un actor de la opinión pública la nación es un diario muy reaccionario en su línea editorial pero que todavía tiene espacio en sus páginas para ciertas voces disidentes con sus propias posiciones y en las coberturas periodísticas por momentos es posible atisbar que alguna vez eso fue periodístico que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.